A ti te llevo aquí mis penas Y a diario me condenas a pensar solo en ti Amor, ya no me causes penas Que el cielo y las estrellas yo lograré para ti Pero si faltas tú, yo no tendré valor Me falta tu mirar, que no puedo olvidar Pero si faltas tú, ¿quién me consolará? ¿Quién me alentará para vivir en paz? Solo tú mi amor A ti te llevo aquí mis penas Y a diario me condenas a pensar solo en ti Amor, ya no me causes penas Que el cielo y las estrellas yo lograré para ti Pero si faltas tú, yo no tendré valor Me falta tu mirar, que no puedo olvidar Pero si faltas tú, ¿quién me consolará? ¿Quién me alentará? ¿Quién me alentará? ¿Quién me alentará para vivir en paz? Solo tú mi amor Música 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 Música